Flotando entre humo verde y purpurina, goceando siempre en la esquina Paseando sin darme la tequila, pero voy buscando el fajo Ya intenté conseguir trabajo, al carajo, al carajo, al carajo, al carajo Día sencillo, borro rico y estribillo, no me complico Lo difícil dice chico, la constancia es lo primero, me explico Es el método de hacerla, siempre calladito Son fríos, sonríos en ritmos, delirios en discos Hechos por fuequino, consigo los míos por billón No demas tu jugada en un pueblo chico Describo en una isla de montaña haciendo hip hop Rajice desde el fin del mundo, llega a todo tipo Soy como calafate, vuelve a mi sonido Se identifican versos y sobre el recrecito Llega y llega invierno, sé que te trae treno Sé que la teca está fluida a pesar de lo externo Me camino en la city, el ajo cuerpo Exploro letra, la penumbra es templo Del fuego para el resto, escarche vientos Lago para aliviar tantos tormentos Tragón para carpear los bajos ceros Magoña y coña, mi compañero Del fuego para el resto, escarche vientos Lago para aliviar tantos tormentos Tragón para carpear los bajos ceros Magoña y coña, mi compañero De la ciudad del hielo, afuera hace fresco No importa perro, para calentarme prendo un leño Y sigo sonando en el gesto Me mantengo underground, tenete de la baranda Que va la banda, reventar con tenete linchada Y no se hace cargo de la baranda Que un hincha exhala y la la Porquería, noche fría Pero el día es igual, sin la dulce melodía del kick-up Repasa los feintes, los gorras como siempre Carne de identidad Como si no bastara, estará bajo grado ya La vecina llama, el malhumor no se va a encargar De cagar la night, la vuelta a casa quizá Pero qué más da, si estoy en el baile tengo que vacilar Pisando esponjas hasta el final De la montaña hasta la costa, mirando el mar Del fuego para el resto, carche y vientos Lajó para aliviar tantos tormentos Trajó para carpear los bajos ceros Maconia y coña, mi compañero Del fuego para el resto, carche y vientos Lajó para aliviar tantos tormentos Trajó para carpear los bajos ceros Maconia y coña, mi compañero Lajó para el resto, carche y vientos